Hola, ¿qué tal? Soy la maestra de computación. Vamos a ver cómo es que vamos a estar descargando el programa. Vamos a dirigirnos en WhatsApp web a la conversación donde tenemos el archivo que les acabo de enviar. Y una vez que termine de cargar, nos vamos a ir directamente a nuestra carpeta de descargas para buscar dicho archivo. Te está cargando. Cuando finalice la carga, nos va a aparecer este logo. Vamos a dar doble clic sobre el archivo y vamos a esperar a que reaccione, a que cargue. Y nos va a aparecer esta ventana. Lo que vamos a hacer es dar clic en el botón verde y vamos a esperar a que termine de descargar los archivos completamente. Una vez que la barrita se haya llenado tres veces, estamos listos para continuar y nos va a aparecer esta ventana. Bien, lo primero que vamos a hacer es dar clic en siguiente. En edad vamos a colocar 10 años para que no nos vayan a bloquear algunos juegos de la plataforma. Esto es 100% seguro. El programa tiene control de padres, entonces no hay ningún problema y los niños no están expuestos a contenido indebido. Ahora, dentro de esta plataforma vamos a estar trabajando. Algunos de sus niños ya la conocen. Podemos jugar en línea con juegos en internet que van a estar intensificando el dominio del uso de la computadora en las partes más básicas, como lo es el ratón, el teclado y también el estar percibiendo algunas situaciones educativas y de aprendizaje, como lo es identificación de colores, algunas operaciones matemáticas simples, etc. Entonces, aquí ustedes pueden elegir algunos juegos que pueden estar realizando sus niños para practicar el uso y la manipulación de la computadora. Me voy a regresar. Tenemos juegos que son para la destreza de los alumnos. Comúnmente estos juegos se usan nada más en nivel inicial para la manipulación de las partes básicas de la computadora. Ahora, cuando ya me quiera retirar, nada más me voy al menú y le doy salir de Magic Desktop. Aquí nos pide una contraseña, la podemos apreciar en la parte de abajo y listo. Ya nos salimos, me voy a ubicar aquí en mi escritorio. Se les debe de activar este ícono, que es el del programa. Cada vez que estemos trabajando en computación, vamos a estar utilizando este programa. Así que, por favor, les pido que procuren tomar las clases de computación desde una computadora. Vamos a manejar la dinámica. 30 minutos de la plataforma, 30 minutos en gargolado.